Jaime Ángel Casillo El sentimiento de Colombia No puedo negar Que nada es igual Desde que te fuiste Mi vida es muy triste Ya no puedo más No puedo negar Que me equivoqué Puedo yo pensar que sería lo mismo Si tú ya no estás Pero qué haces Si siempre te tuve y no te valore No hay nada que hacer Solo recordaré Que lo nuestro no fue Espero algún día Encontrar la alegría Que un día todo de ayer Espero algún día Encontrar la alegría Que un día desde ayer Jaime Ángel Casillo El sentimiento de Colombia No puedo negar No puedo negar Que nada es igual Desde que te fuiste Mi vida es muy triste Mi vida es muy triste Ya no puedo más No puedo negar No puedo negar Que tuve y no te valore No hay nada que hacer Solo recordaré Como recordaré Que lo nuestro no fue Espero algún día Encontrar la alegría Que un día todo de ayer Espero algún día Encontrar la alegría Que un día todo de ayer Que un día todo de ayer